Música Mientras las vidas del desafío de 69.420 niveles de panga siguen yendo pim pam tru cu tru cu yo sigo dando caña y dando pim pam pum a más pangazos todos los domingos dando más caña así que vamos a activar ya el panganito se va a liar se va a liar si es que otra vez está con poquitas vidas y eso me encanta verlo caer lentamente empezamos con el número 84 está superado pero el 85 no así que vamos a ello primer nivel de hoy que sería n2x sh6 wmg tened en cuenta que si este nivel ya no existe vale subwild de nafrayu 35 segundos y es un 4.50 de éxito puede estar bien ni mal suena de que esto debe tener algún trolos de inicio pero esto la M uy los torbellinos bueno de momento bien cogiente es un bloque ahora esto no me gusta además no podemos comentar seguro que ahora otro motivo por el que panga negativizó a este nivel bueno siempre podemos superarlo y hacer bien las cosas uy 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 ah ah ya me acuerdo de esto ya no lo estaba sintiendo y ahora acción que me pase sembrado lamentablemente no le podemos dar voto pero si que puedo mandarte un beso muah great work ya tenemos uno de ellos continuamos ahora con el número 565 que está superado pero podemos ir a por el número 564 así que vamos con xvb 0w4 w0h wow vamos a ver nivel japonés no permite comentarios tiene un 9% de éxito que vale la meta tras eliminar todas las florugas hay 10 hay alguna que está oculta seguro no permite comentarios así que vale madre mía madre mía ahí y como se mataron las florugas a no ser de que haya algo oculto ahí no bueno otra vez quemado tú vería y empiece la fiesta ahí estaba la llave era la derecha la derecha la derecha las 10 florugas las 10 florugas están muertas y el problema era eso esa puerta mala ya sabéis que panga odia esas tonterías y yo sin embargo no me importa porque la vida es cuestión de elegir tus elecciones panga no son buenas no lo son a mí así vamos a pasar ya al número 634 de los más recientes así que vamos con K5B M5M 9WF The Revenge of Chewie es un troll oh oh trollos oh my god esto puede ser feo y no tengo anotaciones enganza de Chewie ay ya me acuerdo no se puede saltar en en Vine digo en las lianas no se puede saltar la velocidad creo que sé cómo va esto no hay ganas de algo así bien había que coger el casco ay ya me acuerdo de ti ya me acuerdo muy bien de ti te vi vale tú lo has querido amigo ay y te odio esta parte epa correcto había que entrar por esta tubería si no recuerdo mal no era la otra había que ser rápido y ir en la otra tubería bueno ya me estoy ya me acuerdo de esto este trollero era bueno no sé si Panga puso comentarios pero si sé algo lo que hicieron y había que darle más fuerte pero que esto no alargue el programa le di arriba y lo sabes has proliferado entra ahí ahora sí que rebota corre ábrete sésamo no me odies catabum pero si yo pero porque me has chocado es un te odio porque sí nunca volveré a tener un episodio de pangazo TV que dure menos de 20 minutos vale date prisa tú le guía rápido no funciona pero siento que va a salir bien teníamos que tomar esta puerta activar el interruptor y creo que me he vuelto a equivocar Panga lo conseguió de buena manera yo no con lo bien que iba coloca el casco sube arriba eso sí luego cuando jueguéis los niveles troll de tus amiguitos les darás votos positivos y quedarás como un hipócrita uno yo no voy a superar vale pero como pero mi plan estaría guapo mirar salir del nivel y mirar que sé que Panga puso algo hay que llegar con un casco eh cuestiones sobre vivir con el casco entramos aquí y le damos aquí debería funcionar debería funcionar ay 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 bien a medias no lo tenía clave lista a correr récord es un minuto y pico así que esta es la siempre hay un nivel en en pangazo tv que hace perder el tiempo el de esta semana es este cae el casco ponemos esto arriba esperamos a que el bobón caiga le caiga el fuego al bobón entramos en esta tubería tú creo que eras super experto si era super experto esperamos al resplandor y hace pum ahora pulsamos la P digo el off esperamos a ver la caída del cañón salimos entramos pulsamos on off tocamos ahí y epa que ahora no ha dado tiempo pulsamos aquí y así una vez pulsamos ahí no habría ningún problema tendríamos el long estaríamos ante el siguiente gran problema como superamos esto bien perfecto ya me acuerdo vale claves pasas ahí entras en la tubería subes la vaina golpeas este bloque coges el casco golpeas hacia arriba esperas a que el efecto ocurra que el bobón haga volar esa parte usas la vaina saltas bien corres antes de que el pobo entre entras y sales de la tubería esperas a que el el siguiente bobón haga boom entras por la puerta pulsas el on off vuelves a la puerta ves el cañón caer pulsas en on off esperas a que veas el bobón pasar y corres y corres si se acaba en la p no hay ningún problema tiras por aquí esperas a que el tuon pase de largo y pulsas este le das al on off tin tin haces que todo esto rebote y haces así tiras una bombita de link aquí para que se active y ahora la pifias porque tenías que ir más rápido siéntate feliz Adri he vuelto a pifiarla como siempre las 20 minutos ya de programa por no caer en la velocidad tenías todas las pistas y ya no tienes nada ok se se hace bien esto es lo que hay que hacer ganar al trolero y ganarle a panga más que nada es lo importante tubería tubería a correr puerta potón puerta que caiga ver el cañón cayendo potón chichón carrera y adentro oh oh la m la m la m la m había que esperar oh my god justo cuando crees que vas a ganar te la dan mal que esto se me da bien y la memoria también no se es la vaina no se es la vaina gira 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 espérate espérate desblandor y hace pum vamos puerta botón puerta esperar puerta botón puerta golpea golpea el bobón espera que la pez termine caída y con entrada en la tubería caída esperamos evitamos bloque on off y esperamos un poquito tin 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 lo marco 431 entramos la pez habrá terminado y ahora tendréis que hacer lo del pseudo ground pon ahí lanzáis el bobón o la bombón y corréis y corréis 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 dentro y ahora que creo creo que ahora sí había que pulsar el on me parece que sí había que pulsar el on oh 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 my god esto ya está frío oh 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 Tanto comentario, no puede huele el de panga. Un asco cuando fallas. Botón. Tú me recuerdas, sabéis, a qué es Super Mario Frustration. No es dos hacks más surrealistas que existían de Mario Bros. 1. Es Super Mario Frustration. El fruto de tus frustraciones. Esperamos a que el reloj marque 431. O 430 en este caso. Y entramos. ¡Ya! Creo que me he equivocado. ¡No! No me he equivocado. Y vienes. Arriba. Bobón. Carrera. Abajo. Abajo. Arriba. 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 ¡Eso sí! Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿En off? Ay, Dios. No me lo puedo creer, estoy de vuelta aquí. ¿Y ahora qué? Otra vez la misma tabarra. No me jodas. Y ahora no tengo casco. Vale. Ya me estoy empezando a arrepentir de haber metido este nivel. Ya sabéis que yo gano siempre. Especialmente a ese monstruo. Me extraño de nada que quiera pegar un puñetazo en la pared. Y demostrarte el te odio por todo el lado. Apárcalo. ¡Chicho, nadrones! Te voy a coger. El cuello, maldito monstruo. Sabes lo que te espera. ¡Eh, Panguita! ¿Te apetece una tortita? ¡No! ¡Casi! Podría haberse liado una buena. Por culpa del M. Ahora sí. Déjame ver algo. Tengo aquí el contrato del vídeo. Para evitarme los Qualux. Retirar aquí. Pulsar. Tirar. Esperar. A que caiga el cañón. Maldita sea. Ah, no, no sé. ¡Eh! ¡Eh! Todo sintiendo bien. Este vale que me deje salirme con la mía. O todo saldrá mal. Ya está el 428. La parte final. Hay que darle al on. ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo estaba sintiendo! Como no me fío, vamos a darle. Ahora. Y ahora te voy a reventar. Lo sabes, ¿no? ¡Hasta arriba! Vamos. Lanzo un bobón. ¡A correr! Primer paso. Entrar por la tubería. Segundo paso. Pulsar el on-off. Y luego tirar aquí. Ahora he caído. Separa esto. Y viene el helicupa. Mediante el cual tienes que pasar. Liberar un poco de zona. Para salir. Escapa. Entra. Golpea. Y gana. ¡Joder, panda! También lo he superado yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Magnífico. Ahora sí. Vamos ahora. Con el siguiente de la lista. Después de casi media hora. No, después de media hora. Es el 404. El número del error. Así que vamos con MX8 TRN T4G. Un nivel japonés de 11 segundos. Al menos esto sé que es mejor que lo anterior. Qué malo había en este nivel. Aparte de que tenía efectos. Fui saltar y lo sabes, has proliferado. Ah, sí, la tubería trollera. Me pillo todo. No me gustó la tubería trollera. Y seguro que esto lleva a la mitad. La respuesta es que sí. Ya está. Y otro voto negativo que dio por mero hecho de dar voto negativo. Lo que se llama ser buena persona para él. Continuamos. 349 es el siguiente y no está superado. Mientras no me obliguen a... Vale, ahí estaría. XNF. PT7. CJF. Strongest Goomba. Aparecerá un héroe. 4,48. Vale. El Goomba más fuerte. Llega la meta para eliminar a todos los Goombas. Hay uno. El Goomba más fuerte. Eso quiere decir que es un... Un truco. Ah, que hay tiempo. Uy, casi. A ver, ¿qué es esto? Eso es lo que hay que hacer. Toma. Adiós, Goomba. Fastidiate. Y también tú, Panga. Nadie puede con el Styles. No ha habido quien. Seguimos con el número 390. No he superado tampoco. Parece que hoy no va a haber Panga Nitor Extra. Sería otro nivel japonés de un truco. A ver cuál es esta. Tiene un 8,63. Corto, pero intenso. Corto, pero intenso. Pleno. Después del trollero que he sufrido antes. Esto es animadísimo. Y encima, el último no está superado tampoco. Así que, vamos a ello. 378. S-D7. 3-L2. PPG. Otro nivel japonés. No, a ver de qué va este. Tiene más un 10.95. Y a la meta como Mario de Fuego. Arde. Quiero que arda esto. Las pum pum están fuera. Oye, chascuas. Ya veo de qué va esto. El bouser felino viniendo aquí. Sepárate de mi mente. Yo veo, yo veo. Primero hay que coger la llave. Luego matar a las pum pum. Y luego entrar aquí. No, no es así. Así es. Y luego entrar aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sabes que eres un egoísta, pum pum Una maldita egoísta Los que deberían quererme Vamos a las pum pum Se supone que está Me cago en Venid Ahora ven Ahora ven aquí Pero no me toques No me toques Que no me toques Pasta de aleatorismos ¡Machostos! ¡Era perfecta! Y me has tenido que romper todo Te voy a reventar la cara No debería quedar ninguna Deberíamos tener la posibilidad De que ese Bowser felino Vaya por todas A la de tres Te deja de escupir hacia allí Te deja de odiarme Y lanza una aquí ¡Escupe en un nobo! ¡Nobo! ¡Nobo! ¡Escupe en la zona que yo te digo! ¡Escupe en la zona que te dictamino! ¡Está listo! ¡Oh yeah! ¡Buen trabajo! Y con esto y un bizcocho ¡Pangazo completado! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan! Esperemos que la próxima semana sea más relajado Porque el próximo domingo Porque el próximo domingo tenemos también Lo suyo ¡Nos vemos en un momento! ¡Chao!